Presentamos esta mañana en la Sala Domus del Pórtico la exposición de lo divino a lo humano de Tomás Jerez. Un artista, podemos decir, completo porque no solo pinta, sino que también escribe poesía, prosa, teatro e incluso también modela. Pero sobre todo destaca en la pintura, como podremos ver en esta exposición, con un estilo muy personal, con obras surrealistas cargadas de simbolismo y que transmiten mucha fuerza, aunque incluso algunas de ellas estén realizadas en blanco y negro. Pero ello no deja de que puedan transmitir con su obra mucha fuerza, con esa técnica de carboncillo sobre tela. La obra nos puede remitir al estilo simbolista de finales del siglo XIX, aunque como he comentado, tanto el carácter como el estilo de cada obra es muy personal y transmite sensaciones muy diferentes, que sobre todo harán que el espectador que venga a visitar la exposición se sorprenda y no quede indiferente. Este artista ha recorrido con su obra toda la región e incluso otros lugares de España, como Madrid, Valencia, Cataluña, e incluso también ha expuesto fuera de nuestro país, en lugares como Francia y Holanda, entre otros. Y en esta ocasión regresa a su ciudad natal, a Cartagena, para debilitarnos con su obra. Un artista que se ha formado con grandes pintores también cartageneros como Betanzos y que en esta exposición vamos a ver cómo ha querido expresarse a través de la obra. También podemos encontrar en su obra alguna simbología religiosa, algún arcángel, algún cristo, y sobre todo la forma que él interpreta y que lo hace de esa manera surrealista nos llama mucho la atención e incluso nos recuerda a algunos pintores como Dalí. Simplemente el comienzo del ser humano, porque me importa a mí que el ser humano está perdido en su propio camino, pero que no va con la religión, va con la libertad. Porque el blanco y el negro, el color es más atragente, el color es más llamativo, pero el blanco y el negro tiene algo muy especial que es la sencilla y la humildad, y con la sencilla y la humildad cuando el ser humano nació.